El sábado se desarrolló la sexta fecha del campeonato, es un campeonato regional que lo hacemos en nuestras instalaciones aquí en calle Chocona, el 4000, organizado por la subcomisión de tiro del Club Atlético Independiente. Es un campeonato en las dos disciplinas que nosotros tenemos. Una de las disciplinas es fosa olímpica y otra disciplina es hélice. En la fosa olímpica el torneo se desarrolló a partir de las 13.30, el ganador fue el neuquino Jorge Barbosa, en segundo puesto salió Fernando Agüero de General Roca y el tercer puesto para Carlos Mabelini también de la ciudad de Neuquén. Por la tarde 15.30 aproximadamente se inició el torneo de hélice en el cual se disputó en tres categorías. La categoría A que fue ganada por Fernando Agüero de General Roca, el segundo fue Roberto García de la ciudad de Neuquén. En la categoría veterano Luis Agüero de General Roca y el segundo fue José Aranda de la ciudad de Catriel. En super veterano el ganador fue Terencio Talevi de General Roca.